No está en mi vientre Me haría armar un viento aquí Y así no hay momento que la forma No está en mi vientre Me haría armar un viento aquí Y así no hay momento que la forma No está en mi vientre 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 Yo se le make me think to my zonying. No one stop wanting you. No me no's like the bottom man. O Baby Girl me tingin' you. Tiles clonyo tasponyo. Y oe mani ki mi manga do. A seen you be so be no be showin' E bina es cool as knowin' En Ganyi di ya olewa Jai yu adewa No lo si Mako Me n'aslóu igual Kata Mami e mi kimi Bangaloo Sinyumi inspruch Alishom ngong Alishom ngong En Ganyi di ya olewa No lo si Mako Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, yeah